Mira, amito, le quiero contar un tema que me hace sin ritmo y triste. Porque yo viste un niño que no tiene papá y tu mamá la dejó tola. ¿Cómo puedes dejar un niño tolo? ¿No lo puedes dejar tolo? Porque si no, él va a tener mucho miedo y a ti te pide a tu mamá. Porque a mí no me gusta estar tola. Si tú ves a un niño que no tendrá parre, tú le dices, no te preocupes, yo estoy así contigo. Yo te voy a cuidar y voy a con él ir a morir, te diviertes con él. Si tienes papá y mamá, díle lo que tú quieras y ámalo con todo tu amor. Yo también amo a papá y a mamá, yo lo pido con todo mi amor, con todo mi corazón. Si no tienes mamá ni papá, no te preocupes, papá y yo estás aquí para cuidarte. Tu corazón es muy bueno y papá y yo es muy bueno para tu cuerpo y para tu corazón, donde tú quieres. Bye, bye.